Muy buenos días amigos de últimas noticias de Guerrero. Nos encontramos en estos momentos en lo que es la carretera interestatal Chilpancingo-Chichihualco donde un ataque armado a una camioneta de la policía municipal se desconoce a cual municipio pertenece pues fue atacado a balazos en el punto conocido como Las Joyas, la colonia Las Joyas o muy cerca de Las Quebradoras aquí en Chilpancingo donde está una termoeléctrica en su interior de cuando menos la patrulla se localizan cuando menos dos cuerpos. Se desconoce realmente si sean de policías o de alguna otra o de particulares. En estos momentos pues la zona está acordonada por los elementos de la policía municipal y estatal y el ejército mexicano. Bueno, esto ocurre aquí sobre la carretera interestatal con dirección a Chichihualco pues se desconoce realmente, se desconoce el municipio del cual pertenezca esta camioneta de la policía municipal que fue pues rafagueada por hombres desconocidos en el tramo conocido como La Joya o... La Joya o por la más conocida como Las Quebradoras en estos momentos pues se espera el arribo de los peritos de la fiscalía para que realicen las diligencias de ley en el interior del vehículo cuando menos son pues dos cuerpos los que se visualizan o los que se podrían estar en el interior de la camioneta de la policía municipal. Hasta este momento se desconoce más detalles estos hechos ocurren aquí en Chilpancingo pues recordarles que es una transmisión en vivo a través de últimas noticias de Guerrero. Pues Betty Ramírez Martínez con la delincuencia pues esto ocurre aquí sobre la carretera interestatal que es la carretera Chilpancingo-Chichihualco una camioneta de la policía municipal que decimos se desconoce, se desconoce de qué municipio pertenezca o a qué municipio pertenezca. Fue baleada por hombres desconocidos en su interior de la camioneta cuando menos cuando menos son dos cadáveres los que se podrían estar en el interior de la misma. Esto ocurre después de que una llamada al 911 indicaba que hombres armados habían atacado una camioneta y se desconocía el hecho. Esto de hecho al rigar las autoridades estatales confirmaron que se trata supuestamente de una patrulla de la policía municipal que se desconoce, les digo hasta este momento, se desconoce de qué municipio podría tratarse si de Chilpancingo o de Chichihualco. En el interior del vehículo, cuando menos son dos personas privadas de la vida, desconocemos si sean policías o sean personas civiles. Gracias a todos y a cada uno de ustedes que nos siguen a través de últimas noticias de Guerrero, pues recordarles que es una transmisión en vivo desde el lugar de los hechos. La zona ya está acordonada por los elementos de la policía estatal y del ejército mexicano. Hasta este lugar arribarán las autoridades ministeriales quienes realizarán las diligencias de ley. Como usted observa, la camioneta, el vehículo quedó con las intermitentes prendidas, las puertas abiertas y en el interior de la misma, pues cuando menos dos cuerpos se desconoce, sean policías o personas civiles. Eso se determinará cuando arriben hasta este punto las autoridades ministeriales quienes realizarán las diligencias de ley y determinar a ciencia exacta, pues cuántos cuerpos son los que están en el interior de esta camioneta de la policía municipal. Les repito, dos cuerpos en el interior de una camioneta de la policía municipal se desconoce, se desconoce hasta este momento de qué municipio, a qué municipio pertenezcanse a lo que es Chichihualco o Chilpancingo. El ejército y la policía estatal tienen la zona acordonada, como usted observa, pues en algunos metros no podemos acercarnos ni podemos visualizar bien el número o las placas de esta camioneta de la policía municipal que desconocemos, les vuelvo a repetir, de qué municipio pertenezcan. Estos hechos ocurrieron sobre la camioneta, la persona cartera interestatal Chilpancingo, Chichihualco, pues a este momento se espera el arribo de las autoridades para que ellos determinen de qué municipio sea esta patrulla de la policía municipal que fue atacada a balazos en el crucero, muy cerca del crucero de Chichihualco, aquí en Chilpancingo. Pues como usted observa, pues ya los elementos de la policía estatal están en el lugar de los hechos y pues la zona ya está acordonada y esperemos, estamos esperando el arribo de las autoridades ministeriales para que ellos realicen las diligencias de ley. En el lugar se visualiza una camioneta de la policía, pues le digo, municipal se desconoce, se desconoce a que pertenezca si a Chichihualco o a Chilpancingo en su interior, cuando menos dos policías privados de la vida hacen así como se está manejando esta situación sobre la carretera interestatal Chilpancingo-Chichihualco. Pues como usted observa, la zona ya está debidamente acordonada, los elementos de la policía estatal tienen la zona asegurada, así como también lo que es el ejército mexicano. Bueno, al fondo se visualiza la camioneta de la policía municipal que fue atacada por arma de fuego por hombres desconocidos, se desconoce el número, así como también se desconoce de qué municipio pertenezca a esta camioneta de la policía municipal, que en su interior cuando menos son dos cuerpos los que están en el interior de la misma. Gracias por seguir la transmisión a través de últimas noticias de Guerrero, este es un video y una transmisión en vivo para últimas noticias de Guerrero. Estamos en el lugar de los hechos, muy buenos días, tengan todos ustedes, estaremos informando de manera oportuna todo lo relacionado ante este hecho de violencia que se suscita a este ataque armado contra una patrulla de la policía municipal. Hasta este momento se desconoce de qué municipio pertenezca en el interior de la patrulla dos cuerpos, cuando menos privados de la vida por arma de fuego. Gracias por seguir la transmisión, muy buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.